Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir, por asistir a esta presentación de las novedades. En primer lugar vamos a intervenir desde Ediciones Antígona, una editorial que tenemos el gusto de participar en este Salón del Libro Teatral por cuarta vez, cuarto año consecutivo, y llevar a cabo esta presentación de nuestras novedades también por cuarto año consecutivo. Hemos tenido también la suerte de ver cómo en este mismo contexto del Salón del Libro Teatral cada año ha crecido un poco más nuestra colección, ha ido despegando un poco más, ha ido avanzando un poco más hacia lo que siempre hemos esperado que fuese y cada vez está más cerca de ese ideal de colección de libro teatral que siempre nos planteamos. Una buena muestra son los dos autores que me acompañan hoy en esta presentación, dos de los autores que han publicado este año un texto con nosotros, Juan Carlos Rubio y Alberto Conejero, dos magníficos autores, dos de los mejores autores con los que podríamos pensar en hacer una presentación en este marco. Ya hablaré ahora mismo de ellos y les daré también la palabra para que ellos cuenten un poco su propia impresión respecto del libro que han publicado con nosotros durante este año. Antes de eso voy a hacer un repaso muy básico, como todos los años hacemos en este marco, de los textos que hemos sacado como novedad. Empezando por el más antiguo, el último que salió el año pasado, del que ya hablé, avancé que iba a aparecer en la última presentación que hicimos en el salón anterior, es un ejemplar fuera de colección, es un texto fuera de colección del Tenorio llevado a cabo siguiendo la puesta en escena que se llevó a cabo en el campo de la cebada en 2012. Es un texto en el que no solamente se recoge la edición del Tenorio, sino además los figurines, las fotografías de ensayo, el material adicional, absolutamente todo lo que se llevó a cabo para aquella puesta en escena rompedora, recogido en un volumen que se sale por completo de lo que es nuestra colección habitual y por tanto hemos considerado que es mejor convertirlo en una fuera de colección que quizá arranque no de la colección. Si consiguiéramos encontrar proyectos de este tipo que son poco habituales en el panorama editorial de teatro en este país, es difícil conseguir algo de este tipo y nos arregla muchísimo haberlo podido llevar a cabo. Al mismo tiempo también durante este año hemos abierto, aparte de nuestra colección de teatro, nuestra colección central de teatro, hemos abierto dos nuevas colecciones centradas en el libro teatral. Una de ellas, la colección en la que se publican los ganadores del premio Sinprota de teatro de Medina Sidonia. La primera edición ha sido esta, el ganador es David Salmerón, chorra la huida, ha salido a mediados de año aproximadamente, mediados del curso que llevamos actualmente. Es el iniciador, confiamos en una larga serie de publicaciones con este premio al que le auguramos una próspera y larga vida. Eso esperamos, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la situación ahora respecto de los premios teatrales y literarios en general. Y en segundo lugar, nuestra colección de colaboración con el teatro al film, cuyo primer título es Sexpearemente, de Santiago Molero y Rulo Parto, en la que vamos a tratar de seguir la producción más arriesgada de la que llevan a cabo desde el propio teatro. Este también es el primer número y confiamos en que sea una colección de aproximadamente dos números anuales a partir de año. Centrándonos ya en nuestra colección, propiamente hablando, hemos publicado bastante, no nos podemos quejar, para lo que es la situación actual hemos publicado una buena cantidad de textos y sobre todo una excelente calidad, una excelente selección de textos. Hemos tenido la suerte de contar con muy buenos autores y con muy buenas obras, autores a veces más conocidos y a veces menos conocidos. Uno de los textos menos conocidos es probablemente el texto de Luis Agius sobre... el título de la obra es Mi nombre es Sara. Es una obra sobre Hannah Arendt y sobre su relación tanto con el gran pensador Martin Heidegger como con el criminal de guerra Eichmann. Se ha hablado mucho del tema durante este año por motivo de efemérides. Esta ha sido una obra de teatro en la que se representa sobre todo la perspectiva emocional de Hannah Arendt ante ambas personalidades que entran en contacto con su vida. Un texto muy reflexivo, muy profundo, que nos enganchó desde el primer momento y que quisimos ver publicado. Desde una perspectiva muy distinta hemos publicado también Ciprina, Los gritos del llano, de Santiago Martín Bermúdez. Un monólogo desgarrador puesto en voz de una mujer llanera de los llanos de Venezuela en el que además Santiago ha hecho el ejercicio de introducirse también en el lenguaje y en la forma de hablar incluso en el acento, en la expresión del acento llanero a la hora de escribir. Un texto magnífico, muy crudo, desgarrado en el que se muestra a la protagonista en un monólogo con nadie absolutamente espectacular y además seguido de dos piezas de teatro breve también de Santiago Martín Bermúdez. Santiago no es alguien a quien haya que presentar, todos sabemos exactamente de quién estamos hablando cuando menciono su nombre. Además hemos publicado un texto que se titula cordón umbilical de un autor extremadamente joven, que es Daniel de Vicente, un texto muy brillante, muy maduro, muy sorprendente encontrarlo desde la pluma de alguien de sólo 23 años. Es lo que podría ser perfectamente la obra de madurez de un dramaturgo encontrándosela como primera obra teatral escrita por este autor. Además se ha estrenado, él mismo lo ha dirigido, se ha estrenado con mucho éxito y ha funcionado muy bien. Ha sido una de las sorpresas del panorama de este año y hemos tenido la suerte de ser nosotros quienes lo publicáramos. Estoy convencido de que el texto tuvimos la suerte de que fuimos la editorial a la que lo mandó en primer lugar. Cualquier editorial solamente con leerlo lo habría aceptado. No desvego nada porque no quiero desvegar nada del argumento, pero animo a todos los presentes a que si luego quieren en nuestro stand que está colocado el primero a la entrada del salón se acerquen para echarle un vistazo y comprobar de lo que estoy hablando. Además de eso, hemos publicado la obra Praga de Javier de Dios, una obra muy interesante, centrada en cuestiones que en principio parecen quedarse totalmente en la cotidianidad y a poco que nos introducimos en la lectura del texto vemos el profundo calado emocional y sentimental que está recusiéndose aquí. Quería haber tenido también con nosotros hoy a Javier para que nos hablase un poquito de su texto porque está por aquí. El problema es que ahora mismo está ocupado con el ensayo de la lectura dramatizada que se va a llevar a cabo a continuación. Así que lo que se me ocurre que podemos hacer con Javier es cualquiera que esté interesado en preguntarle algo sobre su texto lo enganchamos a la salida. En cuanto salga de la representación, le atrapamos y no le dejamos marcharse y le preguntamos por el texto. Y aquí llego a un punto concreto de la edición que hemos llevado a cabo a lo largo de este año, del plan editorial de este año, que ha sido especialmente fructífero y positivo. Y este punto es la colaboración con la agencia Q de Quintanilla, una agencia que seguramente conocerán, una agencia de representación de dramaturgos, llevada fundamentalmente por Julián Quintanilla, en la que nos encontramos con que su criterio respecto de los textos y de los autores y el nuestro eran extremadamente coincidentes. Y llegamos a la conclusión de que no teníamos más remedio que trabajar juntos, que era algo tan próximo a su colección a la nuestra, su colección respecto de representación de la nuestra, respecto de edición, que lo lógico era que colaborásemos. Y esa colaboración ha sido muy fructífera, muy positiva, y fruto de esa colaboración, trabajando codo a codo con él, hemos sacado adelante un buen número de ediciones durante este año. Entre ellas, Saltar sin red, de Fernando J. López, un texto de dramaturgia adolescente, de dramaturgia orientada a un público adolescente y también con personajes adolescentes. Muy adecuado para una representación, por ejemplo, en los institutos, que por cierto es uno de los ambientes en los que más esfuerzo hay que hacer por conseguir que la literatura teatral tenga una verdadera presencia asentada y firme. Este texto es un ejemplo de lo que, en mi opinión y en mi opinión de Ediciones Antígona, hay que hacer para conseguir que esto se asiente de forma definitiva, es decir, presentarles textos orientados específicamente a ellos, pero sin perder ni calidad ni profundidad. Juicio a una zorra y Deseo, dos obras de Miguel del Arco. Ambas obras se han representado, han sido conocidas, no es necesario en general hablar de ellos, seguramente muchos de los que estáis aquí incluso habréis visto las representaciones. En particular, me pararía a hablar especialmente porque me llega mucho más el juicio a una zorra, es un texto realmente brutal, en el que se hace un análisis a través de la figura de Elena de Troya, pero en Elena de Troya ya decadente. Es un texto todo lo contrario de lo que suele hacerse, buscar el punto en el que realmente pueda resultar representativa esa figura y llevarla a su vejez, a su decadencia. Un texto magnífico, pensado para Carmen Machi, representado por Carmen Machi y Deseo, un texto sobre la pulsión del propio texto. El propio título refleja mucho de lo que se encuentra uno en la lectura de sus páginas. Ambos son textos de una gran calidad literaria, además de la calidad teatral que se les presupone. La lectura es muy sorprendente incluso para quienes hayan visto las representaciones, porque hay todavía toda una serie de añadido a través de la forma en la que manejan la cotación, etc. El crédito de Jordi Galcerán, que alguno dirá, ¿y cómo han corrido tanto para tener ya el crédito publicado? Es que ha sido mucho trabajo, ha sido mucho tiempo y hemos trabajado prácticamente al mismo tiempo en el que se iba trabajando el tema de la representación. Gracias a eso hemos podido, porque somos muy lentos, vamos a confesarlo, somos una editorial muy lenta. Gracias a eso hemos podido conseguir llevar esto adelante, a pesar de que todavía el propio proyecto teatral estaba casi iniciándose. Y me quedo con las dos obras de las que voy a hablar un poquito más detenidamente. Seré breve, de Juan Carlos Rubio, y La piedra oscura, de Alberto Conejero, los dos compañeros de mesa que tengo conmigo. Seré breve es una recopilación de teatro breve de Juan Carlos Rubio en la que se recogen textos realmente muy diferentes, muy heterogéneos. Me gustaría que luego Juan Carlos, si tiene oportunidad, nos comentase algo de su idea de qué es lo que hace que todos estén reunidos aquí, qué características tienen los textos, etc. Hay textos que eran inéditos, textos que no eran inéditos. Hay una variedad bastante amplia de temáticas, de formas de tratamiento, desde el monólogo hasta textos de teatro prácticamente hiperbreve. Todos ellos recogidos por primera vez en un volumen conjunto. Un volumen en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a una de las formas más brillantes del texto de Andarabaturgia de Juan Carlos, que es la rapidez, la inmediatez. No comento mucho más, luego le voy a dejar la palabra a él porque vamos con prisa y queremos hacer esto lo más breve posible. Y La piedra oscura, un texto muy emocionante, escrito después de una larguísima investigación por Alberto Conejero. Un texto en el que se habla de las últimas horas, los últimos momentos de Rodríguez Rapun, el secretario de la barraca, el último secretario de la barraca, que fue además una persona que tuvo una especial relación con García Lorca, que no quiero desvelar mucho más, le dejo también a él la palabra a continuación. Y es un texto situado en un momento previo a las últimas horas, previo a la muerte de Rodríguez Rapun, en plena guerra civil, en el que solamente con dos personajes consigue Alberto crear una emoción y un ambiente muy difícil de conseguir, con tan pocos elementos. Bien, sin más, les voy a dar ya la palabra a ellos para que nos comenten alguna cosa. No sé en qué orden preferís intervenir. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, como sé que estáis deseando ir a bailar, pues tenemos aquí contada la verbena. Al lado voy a ser muy breve, como dice el título de mi libro. Bueno, recopilé porque estaban sueltos por ahí, y dije que lo voy a recopilar en un solo volumen. Lo publico con antígona porque me parece una editorial de verdad, de las pocas que quedan que creen en el teatro a pie juntillas. Y lo hacen muy bien, desde la edición, la maquetación, la distribución, que es donde vendrá por un autor. Yo os animo a que lo compréis. Y lo leáis. Porque el teatro también se lee, como es el eslogan de nuestro salón. Y para que no contar nada. Si os apetece, vais a la caseta, lo compráis. Y solo agradecer a Júlio Quintanilla y a Edición Santígona el apostar por la publicación de nuestros textos. Y me siento muy orgulloso de pertencer a esta colección. Sobre todo, ahora que está aquí Alberto, con esta obra que es maravillosa, que sí que merece la pena. Comprarla también, después de la mía. Primero comprarla mía, y luego comprarla suya. Y dijo, no, en serio, que es tarde, tenemos otro acto. Está la verbena. Así que Alberto, todo bien. Señor Ignacio y Juan Carlos, también voy a ser muy breve. Yo quisiera dar las gracias a Santígona, de verdad, por el trabajo de Orfebre con la edición del libro. Más que del propio libro, sin hablar del trabajo que han hecho de edición, no sé si lo podéis ver desde aquí, han sido justamente prolijos en el cuidado del texto, con la inclusión de materiales de dibujos del pedido Martial Orca, hasta el momento inéditos, también en el interior. Y ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros, porque ha sido un cuidado exquisito en la edición del libro. Igual que Juan Carlos, estoy muy orgulloso de pertenecer a una editorial joven, pero que creo que tiene mucho término por delante, y que está haciendo un trabajo encomiable por la defensa de la dramaturgia española. Esto me parece muy importante, ¿no? La defensa de la dramaturgia española contemporánea. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Son dos grandes autores y dos grandes personas. Además de dos grandes amigos, es un auténtico placer contar con ellos aquí, contar con ellos en esta presentación que ha sido improvisada prácticamente en los últimos cinco minutos. Hemos trabajado mucho para conseguir tener estos textos aquí. Estamos encantados de poderos los presentar y solamente esperamos que os guste, que los disfrutéis. Muchísimas gracias. Vamos a hacer antes. Vamos a hacer antes en el resultado dos libros de Diputados y Revalentes. Nosotros ya comentamos que la revista de la Conta Colocatra y el Diputados y Revalentes nos organizamos un premio que lleva ya ocho años celebrándose. Muy bienvenido, doctor. Muy bienvenido, doctor. Muy bienvenido, profesor. Y en nuestra presentación con Martín López, doctor Hernández Garrido, y que este año es un saludo. Vale. Ahora, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel de Luz, de Diputados y Revalentes. Antes de comenzar a presentaros las novedades de los dos últimos meses de Diputados y Revalentes que nos hemos querido volcar en este salón, queríamos hacer la entrega del premio de espectáculo teatral de este año. Llevamos ocho años, lo han ganado autores como Lourdes Ortiz, está aquí con nosotros, Robles Hernández Garrido, Santiago Martín Bermúdez, y este año Jesús Campos va a ser quien entregue el premio al ascesif y al ganador Jesús, por favor. Y posteriormente vamos a hacer muy rápido la presentación de nueve títulos teatrales. Está entregando el ascesif a Feliz Ángel Moreno por la obra Pañuelos bajo la lluvia. Y la obra ganadora ha sido de Poderosas, de Pedro Villora. Gracias. 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 Juana Escabias. Juana Escabias, que es la autor. Os voy a decir nada más que es una comedia buenísima y que ya me partió de risa según la estábamos leyendo y que no tuvimos otra que publicársela, así que Juana, por favor, cuéntanos en tres minutos. Ya te la devolveré esa de la extrema derecha, no te preocupes. Buenas tardes, voy a ser muy breve porque somos muchos autores y no quiero ocupar más tiempo. Simplemente daros las gracias a todos por estar aquí en la presentación y a Miguel Ángel Rus y Vera por la labor que están haciendo con los autores contemporáneos. Este es el segundo libro que publico con ediciones irreverentes. El primero fue el quinto premio del espectáculo teatral y tanto aquel como este están protagonizados por mujeres. Miguel Ángel ha dicho que nueve mujeres infieles le despertó la risa, pero a mí me gusta recalcar que es una risa que proviene de la mala leche, del humor negro español, de la inteligencia, de preguntarse de qué me estoy riendo realmente. Una sinopsis ultra rápida del libro, que no de la ultraderecha, es que es simplemente a través de la óptica del adulterio femenino, las infidelidades protagonizadas por mujeres, hacen una auténtica radiografía de la sociedad actual con sus penas, sus grandezas, sus miserias y bueno, está dedicada a la inteligencia, más que a los bajos instintos. Nada más os animo a leerla y contaros que la obra se va a estrenar en mayo. Ya os avisaremos puntualmente. Gracias de nuevo. Bueno, después de buenas tardes, quería presentaros a Félix Ángel Moreno Ruiz, que ha conseguido que el AVE por primera vez llegue tarde a Madrid, venía todo a gobierno diciendo no llego, llega tarde y él, en lugar de hacer una comedia, como es un hombre de la córdoba más profunda y todos esos tópicos que suele decir, nos va a presentar un drama. Bueno, pues a la derecha, menos extrema, estoy yo y presento una tragedia, una tragedia que debe en Sastre, en Buero y también, por supuesto, en la tragedia clásica y que nos presenta una historia en dos tiempos. Una primera parte en la que se cuenta una historia tétrica, oscura, negra, de una persona, un profesor que es detenido en un país hispano, de raíces hispanas, podemos poner España, años 70, Argentina, Chile, cualquier país hispano, bajo una dictadura. Es detenido de manera totalmente arbitraria, sometido a tortura y hecho desaparecer su cuerpo. También nos cuenta la historia de su esposa, que está a punto de dar la luz y que vive con desesperación la llegada de ese marido que nunca llega y como al final de este acto, pues, termina siendo también detenida. El segundo acto, 20 años después, nos cuenta la historia de los niños desaparecidos. Es decir, ya este país está en democracia, asistimos a una familia burguesa, muy feliz, idílica, pero donde la llegada de un personaje rompe el sentido idílico porque viene del pasado, la hermana de esta mujer, esta mujer que murió embarazada y viene a ajustar cuentas, ¿no? Detrás de su sobrina, de ese niño que nació y que quedó en manos de una familia del régimen. Si coincidió la escritura, no lo hice así, pero coincidió la escritura con el tema de los niños desaparecidos en España, ¿no? Que ha saltado la luz. Y eso es la historia. Muchas gracias. Tanto Juan Escabias como Félix van a estar firmando sus libros en el stand de Ediciones y Revelentes. Estamos junto a Antígona. Nos han puesto también a la extrema derecha, al fondo a la extrema derecha que se le va a hacer. Son los tiempos. Y yo quería presentaros, que también van a firmarlo posteriormente, dos obras que también me han encantado. Una de ellas es ganadora del espectáculo teatral. No solamente Juana Escabias ha ganado el premio, Lourdes Ortiz. No sé si hay alguien más entre el público que lo haya ganado. Si lo haya ganado, que lo diga. Pedro Villora ha ganado el octavo premio. Además, ha sido muy interesante porque creo que han sido obras de 16 países las que nos han llegado. Y además, un nivel muy alto. A veces te ocurren los premios que el nivel de las obras te desalienta un poco, pero este año estábamos muy contentos porque ha sido un gran nivel. Y me gustaría que Pedro Villora, al que todos conocéis, os son sus poderosas, que son mujeres con mucho poder. O sea, muy actual. Tengo tanto poder que te quito este símbolo. Yo iba a decir simplemente poderoso. Bueno, tú di lo que quieras. Bueno, a mí me sorprende mucho estar aquí como ganador porque la verdad es que yo soy un perdedor. Soy un perdedor con conocimiento de causa porque he perdido en dos ocasiones este premio. En una ocasión fui a FESI cuando ganó Santiago Martín Bermúdez, que es un autor maravilloso que no solamente edita con Irreverente sino también con Antígona. Y la segunda vez que lo perdí fui finalista de un maravilloso autor más de mi generación, Emilio Williams, que es un triunfador no solamente aquí en Madrid sino también en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, que es donde trabaja habitualmente. Así que como yo estaba tan acostumbrado a perder este premio, la verdad esta tercera vez que he concurrido me he quedado muy sorprendido. Y lo cierto es que he ganado con una obra que habla de mujeres que ganan. Estas poderosas son tres mujeres que se dedican a la política, que han conseguido cargos de cierta relevancia. Una ha sido directora general del INAE, otra es senadora, la tercera es consejera de Cultura en una comunidad. Y a mí lo que me interesaba es ver cómo estas mujeres, que aparentemente lo han ganado todo y han alcanzado un poder por el cual pueden hacer lo que quieran, sin embargo tienen graves dificultades para conseguir que sus vidas familiares, que sus relaciones afectivas tengan la misma estabilidad que tiene su vida profesional. Para mí era interesante trabajar en cómo cuando uno es un ganador en apariencia, sin embargo, lo que su entorno personal puede quedarse completamente desprotegido. Y creo que Ignacio del Moral, quien me ha escrito el prólogo, eso lo ha visto de maravilla y la verdad es que más que hablar yo sobre él, yo lo que les recomiendo, si no quieren leer la obra por lo menos lean el prólogo y así sabrán de qué va, porque Ignacio del Moral es una persona absolutamente genial. Lo único malo que tiene haber ganado ya este premio es que ya nunca más podré decir que lo pierdo una y otra vez, así que no sé si podré presentarme en otra ocasión, no sé si están las bases, pero yo estoy dispuesto a perderlo en una cuarta o una quinta ocasión, porque la verdad me gusta estar aquí, me gusta estar con Inreverentes y sobre todo me gusta poder estar con un plantel de escritores, todos los que están en esta mesa, a los que admiro mucho y de algunos de ellos soy amigo personal y de los otros, confío en serlo. Muchas gracias. A mí me molesta la gente tan modesta, o sea, yo tengo otra forma de verlo y es que en tres ocasiones nos hemos pegado el jurado con él, cosa que no había pasado nunca con ningún autor, pero va él y dice, no, yo es que he perdido. Le hemos publicado el jurado del CID, que yo quería que hubiera sido ganador un año porque me encantaba, le hemos publicado Poderosas y puedes ganarlo todas las veces que quieras. Y a ver si somos, Juan, tú vienes desde Cádiz, joder, ya lo sé, a ver si somos capaces de alguien echar un polvo rápido porque aquí el que más y el que menos se tira un buen rato y dice, no, yo mira qué vices, mira qué tal. Juan García Larondo nos presenta una obra de Celeste Flora que se ha estrenado en, vamos a decirlo, casi toda Hispanoamérica, además de España. A ver si eres capaz de consumar el acto sexual en tres minutos, por favor. Bueno, me ha tocado la anarquía, ¿no? Y no me viene nada mal porque Celeste Flora es un texto que realmente está escrito por y por la palabra y para la palabra, quizás de toda mi obra dramática es la más literal y creo que por eso no puedo encontrar un entorno mejor que este marco porque si estamos reivindicando que el teatro es literatura y que el teatro también se lee, pues creo que Celeste Flora es una obra que también puede ser, sobre todo, está hecha para ser leída, incluso más para la emoción dramática, más que para la acción dramática en sí. Y narra brevemente un encuentro decisivo entre un parte científica, una que ha asesinado a unas niñas, por eso lo decía lo de la anarquía, y otra que viene a investigar su estado mental. Y lo que viene a decirnos es que ambas se creían en posesión de una verdad, ambas se creían muy poderosas, y actualmente a tu texto ambas se dan cuenta de que no tenían el poder que creían. Brevemente, eso es todo. Es un honor compartir mesa con vosotros, les doy la gracia a los compañeros por darme esta oportunidad de venir desde Cádiz. Os recuerdo que fuera de Madrid también existimos gente que escribimos y que hacemos cosas de teatro, y que tenemos que venir, desplazarnos, coger trenes para venir hasta aquí, y bueno, que lo tengáis en cuenta, que el Cádiz también existe, que el resto de España también existe, y que no solo aquí en Madrid se ve teatro, se ve teatro en todas partes. Nada más, gracias. Muchas gracias a los cuatro. Yo os pido que les hagáis un aplauso, un aplauso conjunto, antes de que suban otros cinco autores, porque se lo merecen. Muchas gracias. Van a estar a vuestra disposición en el stand dentro de un ratito, pero antes van a subir Lourdes Ortiz, José Luis Alonso de Santos, Chema Rodríguez Calderón, Borja Fano y David Esteban Cubero, por favor. Gracias. 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 Bueno, queridos amigos, muchas gracias por seguir ahí, que no os habéis mirado a Bailar Sevillanas. Vamos a continuar presentando las novedades que hemos lanzado para este salón del libro teatral. Chema Rodríguez Calderón, a quien todos habéis visto seguramente en el Teatro Alfil entre todos, nos va a presentar la trilogía Idiota, David Esteban Cubero, José Yosué, pues de un secuestro, Borja Fano, Nido de Vergüenza, Lourdes Ortiz, Fedra y José Luis Alonso de Santos, La Semana Cultural. Como los más famosos, los que más se forran con esto del teatro están aquí a nuestro lado, vamos a empezar por los que... ¿Por qué reís con lo de que se forran? Están forrados ambos. Vamos a empezar con los que se están abriendo camino a dentelladas y que son unos libros que yo os aseguro que me lo he pasado genial leyéndolos para hacer la edición. Empezamos con Trilogía Idiota de Chema Rodríguez Calderón, que me consta que es capaz de en tres minutos sacar lo mejor de sí mismo. Y un polvo y mucho menos, si quiero. Si me pongo... Pues nada, son tres textos cómicos, escritos durante diez años. Es mi laboratorio de comedia, son dos textos breves, cómicos. Y genial poder darle a Juan Carlos las gracias por escribirme el prólogo, que para mí ha sido el mejor regalo del mundo. Muchísimas gracias, Juan. Y nada, os vais a divertir mucho. Y al que no le gusta y no se ría, pues que me dé una patada en el culo. Bueno, Chema Rodríguez Calderón es un español de verdad. Rápido y difícil. David, lo tengo que decir, perdóname, pero entre otras cosas el guionista de televisión. Sé que cada cual tiene una vida oculta. Vamos a empezar con la parte negativa. ¿Qué se lo va a hacer? Hay algunos que se rían porque me parece que también les toca. David, cuéntanos, por favor, esta historia que tiene mucho que ver con Josu Bolinaga. ¿Me parece recordar? Sí, esta historia es un encuentro entre dos personas que existen, pero que no se han vuelto a encontrar y son el secuestrador de Ortega Lara y Ortega Lara. El año pasado, si recordáis, pasó una historia que el secuestrador Josu Bolinaga estaba en el hospital con cáncer y estaba haciendo una huelga de hambre porque quería que lo sacaran fuera, que de hecho así salió. Y yo me pregunté qué pasaría si Ortega Lara fuera ahora a visitarle allí, al hospital. Ortega Lara, que estuvo más de 500 días encerrado en un zulo. Y todos recordamos la imagen de Ortega Lara cuando salió, que estaba como muerto. Porque a mí me interesa mucho, realmente, la historia de la supervivencia de qué pasó en ese zulo. ¿Cuál era la relación entre uno y otro? Y bueno, la obra es qué pasa en ese encuentro. O sea, es una obra qué pasa en ese encuentro y luego también hay, como una especie de flashback, a qué pasó en el zulo. Y nada, eso es José Josu. Y el que quiera saber qué es lo que pasó, pues ahí están los libros. Bueno, ahí los tenéis a los otros. Van a estar firmando en el stand de Ediciones Irrevelentes. Y ahora otro, que no fue nada original, dijo, mira, a mí no se me ocurre nada, como a David, dijo, voy a leer los periódicos. Y yo creo que se inspiró en esos barcos. Me da la impresión en esos barcos que secuestraban para pedir rescate. No lo sé. Borja Fano, que ha venido desde Bilbao. Hola, buenas tardes. Como veis, más federales que Ediciones Irrevelentes no hay ningún partido en España. Han venido de Córdoba, Cádiz, de Bilbao, de todas las partes del imperio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Nido de vergüenza es una historia de piratas del siglo XXI. Y trato sobre un campesino que se une a un grupo de piratas y alcance el poder y liderazgo de ese grupo. A mí lo que me interesaba con esta obra era hablar del enigma de los salvadores. Es decir, quería un poco mostrar la pequeña línea que hay tan fina entre los libertadores y los dictadores. Y cómo muchas veces esa línea se traspasa. Aunque al principio hay unos ideales, cómo esos ideales se pueden acabar convirtiendo en otra cosa. Bueno, poco más que decir. Me he quedado muy a gusto escribiéndola. Me gusta y me gusta mucho. Y espero que a la gente, si la lee, también le guste tanto como a mí o más. Muchas gracias. Gracias. Hemos empezado esta segunda parte de la presentación con Chema, David y Borja, que son los veteranos, los más mayores. Y ahora pasamos a los más jóvenes de los autores que está presentando Dicciones irreverentes. Lourdes Ortiz, que está hecho una chiquilla. A mí me ha citado mucho Confedra de dos modos. Primero, intelectualmente. Intelectualmente. La obra, que es cita intelectualmente. Y la otra, no os lo puedo comentar. Lourdes Ortiz, por favor. Hola, buenas tardes. Me encanta estar aquí. Porque, manía de tanto autor joven. Da gusto que por fin haya tantas editoriales de teatro que se dedican a publicar. Como ella es mi amigo irreverente. Y, porque cuando he entrado en la sala antes y he visto tantos libros de teatro que muchos de ellos ni siquiera tenían idea de que existían, he pensado, algo está cambiando en el país. El teatro se publica, el teatro se lee y el teatro se representa. Y ya sé que, además, muchísimos jóvenes van ya al teatro. Al microteatro, al botán, al micro, al regular y al grande. La gente va al teatro y el teatro tiende a repetir eso. También he observado por los textos y por lo que acaban de decir nuestros compañeros, que casi todo el teatro joven parece que mira a la actualidad, es decir, a algo muy próximo. De todos, casi todos los que habéis hablado, habéis referido a cosas que han pasado incluso en la historia. Bueno, en mi caso es distinto. Primero porque la obra que veis aquí, sacada gentilmente, mi amigo, se estrenó en el año 83. Cuando me dio el premio ese teatral, la obra que escribí entonces era nueva, la guarida. Esta no. Esta forma parte de una trilogía que escribí en aquellos años. Ninguna de las cuales está... Bueno, sí, me parece que quizá Electra Babel está publicada, ya no me acuerdo. Penteo no. Y Fedra no estaba publicada. Como veis es una especie de recreación. Hay muchas Fedras a lo largo del tiempo, desde la primera que se publicó y que se escribió. No se publicó entonces, que se escribió. Y tuve la osadía también yo, como luego incluso más tarde ha habido gente que ha seguido haciendo Fedra, de hacer la Fedra de Lourdes. Y agradezco muchísimo que por fin los textos, cuando están ya en papel, nunca mueren, pues lo haya publicado. Nada más. Gracias. Como veis, en cuanto encuentran los autores, un editor, dicen, pues tengo dos obras sin publicar todavía. O sea, ya te la van tirando. Aquí la vamos dejando caer, a ver si para el año que viene. Así me gusta. José Luis Alonso de Santos, entre gritos, patadas y taconeos, va a ser quien cierre este maravilloso acto. Yo me lo estoy pasando. Genial. No os escucho nada, pero la música me lo ha encantado. ¿Quién os va a hablar? ¿Puedo destripar un poquito lo del premio Nobel y la rubia o lo cuentas tú? No, no lo va a contar. Él os habla de la Semana Cultural, que es la última novedad de José Luis Alonso de Santos. Os va a contar en tres minutos, muy rápido, os va a contar de qué va a sobrar. Nosotros sois sordos. Mucho miedo, mucho miedo. Estoy sordo. Como tengo, yo oigo más de un oído que de otro. Bueno, ¿saben que hay algo? Realmente, esta obra mía que dije que la cultura es mentira y que todo es un simulacro, yo creo que esto se ha montado a propósito para presentar mi obra. Es absurdo. ¿No? Estos hablando, no oyen nada, otros hacen música y nos oímos los autores unos a otros, tremendo. Pues la Semana Cultural y todo. Bueno, yo voy a contar. De todas maneras, me tiene miedo y ha bajado el sonido un poquitín. Cuento aquí una historia de hasta qué punto somos aprisionados por la espiral esa de las tontas palabras, de las tontas esperanzas y de las tontas ilusiones. Y yo creo que la gran ilusión tonta de nuestra época es una palabra tremenda que se llama cultura, ¿no? Y de eso habla. Como ya soy mayor, me atrevo. Otros no, ¿no? Otros se quejan porque andamos mal de cultura. Yo me quejo por tener cultura, ¿no? Cultura es esto. Y no hay más que hablar. Bueno, gracias. Después de todas estas sabias palabras, os quiero animar a que os acerquéis al stand de Irreverentes porque quiero cambiar el BMW. Si compráis estos libros, vamos teniendo por un falo. Así que muchas gracias por haber estado aquí y os esperamos para que os firmen los libros en el stand de Irreverentes. Muchas gracias y al Salón del Teatro por dejarnos venir.